hola chicos y chicas bienvenidos una vez más al canal hoy os traigo un vídeo de unos diseñitos que están muy en tendencia en las redes sociales como por ejemplo en instagram es muy fácil de hacer muy rápido queda muy bonito y una de las cosas que se usan son los efectos espejo que a mí tanto me gusta así que nada si quieres ver qué hago en este tip de muestra te invito a que te quede saber el vídeo chicos y chicas lo que voy a usar para este vídeo es esta base y coa que se llama tu eco de black niles el color extreme black de manicura 24 este brillo de mía secret elegido este polvo espejo este tip y voy a utilizar esto para para sacudir esto para hacer el dibujito y un acrílico transparente vale y también como no un gel paint el negro de manicura 24 así que nada vamos a empezar como veis aquí en este tip ya lo tengo pulido le he puesto una capita de de due coat lo he puesto en lámpara por 30 segundos lo he sacado le he puesto una capa muy fina este color negro pigmenta muchísimo pero hay que poner las capas muy finas porque si no se arrugan acordaros que los colores blancos negros y los pastel son un poquito más delicados vale hay que asegurarse bien que curan bien en lámpara el tiempo necesario vale como veis sólo tiene una capita y se ha llenado de que voy a hacer aquí lo que voy a hacer es ponerle después de estos pasos tengo el negro curado en lámpara y le he puesto una capa de esta vale este tocó tiene capa pegajosa capa de dispersión inhibición como queráis llamarlo entonces con una toallita de celulosa y cleanser se le ha quitado ahora voy a poner el este de mia se cree que me encanta el glass finish que éste ya lo tengo un poco estropeado digámoslo así y entonces lo uso para los efectos vale dentro de poco voy a tener una novedad en el canal que me he comprado y ya cuando la reciba os la enseñaré y hablaré de esto vale y no quiero adelantaros nada más pues eso pongo una capa unas capas y que esté bien generosa por todo vale como por todo y la voy a poner a curar en lámpara por 60 segundos vale una vez ya ha pasado el tiempo inmediatamente que esto aún esté caliente hay que poner los efectos chrome mirror como queráis llamarlo vale enseguida enseguida para que coja bien vale como veis queda precioso este es como un oro cobre y queda espectacular vale ya le he dado por todo cierro bien el bote para no tener ningún desastre con este pincelito sacudo el poquito que haya podido quedar suelto vale y que hago pongo una capa de éste del podríamos usar cualquiera vale yo en este caso estoy usando éste yo lo he usado tanto con cuando ya lo he aplicado vale cuando yo lo tengo aplicado en la uña tanto lo he utilizado con con top coaxin capa de inhibición y con capa y me funciona bien vale sí que para aplicarlos me funciona mejor con un top que no tenga capa pero una vez ya está puesto veis le pongo una capita generosa y lo pongo a cura de lámpara otra vez por 60 segundos una vez lo he sacado de la lámpara lo que hago es una toallita de celulosa con cleanser y le quito la capita se la quito bien vale voy a acercar un poquito voy a hacer zoom y ahora subir esto para arriba para que podáis verlo bien cojo el gel paint negro a ver los suyos usar guantes vale lo que pasa es que bueno lo estoy grabando ahora estoy utilizando este pincel de cristal niles que me gusta mucho el 0 short mirad qué finito es y nada aquí se trata de hacer como manchas dibujos voy a llamarlo podemos hacerlo de las formas que queramos pero que no se toquen entre ellos vale sino que haya un espacio entonces yo voy a hacer por ejemplo este así y lo rellenamos vamos haciendo así todo espero que se vea bien así que intentamos que las paredes queden como bien definidas vale el dibujo que hagamos que la pared esté claro lo que es aquí por ejemplo pues hago otro aquí al lado siguiendo este pero no salirme de cámara que me veáis bien aquí haría otro otro dibujo luego os voy a enseñar otros que he hecho fuera de cámara vale y veréis que podemos hacer los los digamos como manchas vale más grandes hay aquí me dado eso hay que tener cuidado de chicos y chicas que a veces con el punto de apoyo lo ponemos está en el filo y nos damos por ejemplo aquí pues lo pondría aquí siempre tenemos que tener un punto de apoyo para el pulso vale porque así no nos movemos porque si no estaríamos chiche depende el pulso de cada uno cada una claro pero bueno siempre es mejor estar bien apoyada en la mesa y tener un buen punto de apoyo aquí por ejemplo pues lo voy a hacer así voy a rellenarlo espero que se esté viendo bien lo que estoy haciendo como veis es súper fácil de hacer podemos hacer manchas más pequeñas más grandes como queramos vale esto ya va al gusto de cada uno podemos utilizar los polvos espejo que tengamos y poner encima el mismo color por ejemplo si hacemos yo ahora he utilizado este que es como oro o cobre vale pero imaginaros que uso uno rojo o uno rosa pues podemos hacerlo con gel paint o un semi permanente que sea espeso que no se mueva mucho pues del mismo color podemos hacerlo como queramos también podemos más que hacerlo con gel paint negro gel paint perdón podríamos haberlo hecho con gel paint blanco también quedaría bien es que estoy metiendo mucho el pincel en el bote porque me da el reflejo del flexo y estoy mirando todo el rato a la cámara y no veo bien entonces bueno pero más o menos es para que tengáis la idea vale esto está muchísimo ahora mismo en tendencia en las redes sociales si quería subirlo al canal como veis es súper fácil de hacer no hace falta que seamos aquí unos expertos del nail art ni muchísimo menos porque simplemente es estar dibujando mancha a ver luego si queremos hacer una cosa mucho más bonita pues bueno ya haríamos otras manchas pero que así queda muy bonito es fácil es rápido aunque ahora aquí parece que es más lento los que he hecho fuera de cámara los he hecho más rápido pensad que aquí estoy hablando estoy explicando lo que estoy haciendo entonces es un poco más lento en este de aquí voy a quitarle un poquito porque me he pasado de producto y esto no se va a acercar ni a la de tres vale ¿qué voy a hacer ahora? no lo pongo todavía en lámpara porque si no, no tiene la gracia de este diseño que es el contraste entre el brillo que deja el efecto espejo y como va a quedar ahora en mate esto que hemos hecho acordaros que es acrílico clear o sea acrílico transparente me parece que le he dado espero que no pero creo que sí que le he dado con la paleta eso tenéis que tener cuidado sí le he dado un poco bueno no pasa nada no se han juntado las líneas lo dejaré así porque si no haré un desastre eso tened cuidado ¿sabéis qué pasa? que estoy usando este que lo quiero terminar que está hay que me salgo que está súper vacío y al final la iría un poquito pero bueno es para que veáis que es muy fácil de usar ¿qué hago ahora? lo meto en lámpara ¿vale? yo ahora me quiero asegurar más entonces lo pongo por 90 segundos bueno chicos y chicas se ha alejado un poquito la cámara y os quería enseñar los otros que he hecho es sin grabar ¿vale? he hecho por ejemplo este que como veis el polvo espejo es en azul un azul muy bonito este más que ponerle semi permanente negro lo que he hecho ha sido ponerle un azul este por ejemplo que me encanta este de aquí que es un fucsia precioso lo que le he hecho ha sido ponerle este color debajo y encima el efecto este de aquí sí que le he puesto el negro debajo ¿vale? este hubiese quedado muy bien también con las manchas blancas porque es así como holográfico este he utilizado de base este de aquí este color y un efecto espejo oro rosa ¿veis? que me ha pasado aquí este semi permanente es demasiado líquido ¿vale? entonces al final aquí se me han juntado un poco las manchas y no ha quedado tan bonito pero os lo quería enseñar para que veáis que podéis jugar con colores combinarlos y tal como por ejemplo este rojo de aquí que he hecho he puesto este de aquí este rojo ¿vale? luego el efecto rojo y he hecho lo mismo he hecho las manchas y luego el acrílico clear ¿vale? ya sale de la lamparita el que he hecho con vosotros y con vosotras ¿veis? sale así lo único que hay que hacer es quitarle el polvo ¿vale? yo uso este más rígido porque se limpia mejor hay que asegurarse que está bien seco de tiempo ¿veis? como aquí le di con el empujador de cutículas que se me escapó un poco pero bueno como veis quedan muy bonitos estos estos diseños están en tendencia ahora mismo son de moda son de actualidad se llevan muchísimo y nada quería compartirlo con vosotros y con vosotras os voy a traer otros diseños fáciles rápidos que podemos hacer cualquiera de nosotros como veis quedan muy bonitos quedan vistosos y no solo estos efectos se pueden utilizar simplemente haciendo toda la uña sino que hay muchas más cosas que os voy a ir enseñando así que nada nos vemos dentro de muy poquito en otro vídeo adiós